Música Empezamos el proceso no sin antes lavar debidamente nuestras verduras y frutas y desinfectar en el caso de las fresas bien sea con jugo de limón o vinagre Música Si deseas puedes aderezar tu ensalada con yogur y queso o para una opción más liviana con jugo de naranja Música